o desde Washington, con lo que es la cobertura de la serie mundial para este espacio. Miren, vámonos con los indios, ayer los indios a casa llena, van tres sold out, totalmente a casa llena el Mario Ortega, más de 2.500 fanáticos se dieron cita anoche, fue una dupla gigante, primero ganamos con los gigantes y ahí mismo salimos a pie, lo que tuvimos en el juego de los gigantes, para el Mario Ortega, donde pudimos alzarnos con la victoria, la tercera victoria de los indios en esta serie final 85 por 80 ante los metros de Santiago. Hay que mencionar que los metros es un equipo competitivo y en cierto punto ligeramente superior a los indios de San Francisco, los metros que tienen dentro de su escuadra varios tiradores de tres que pudimos ver como en cualquier momento, aún con una ventaja de 8 y hasta 10 puntos, en menos de fracciones de segundo, los metros venían, pam, pam, par de catuchazos de tres y se empataba. Ahora, la estrategia de David Díaz, quien es el manager, funcionó ayer en el último cuarto cuando pudo sacar la ventaja y mantener la ventaja en el último cuarto y poder irse con la victoria. El miércoles, el miércoles con la serie 3-2 a favor de los indios de San Francisco, nos vamos para el Oscar Gaviria donde estaremos jugando contra los metros de Santiago en lo que podría ser el juego que nos va a poner a festar, a bailar, a disfrutar una segunda corona de los indios de San Francisco. Ojo con esto, con los metros todavía nada es seguro, nada es seguro, un equipo muy competitivo y tenemos que ver qué sucede el próximo miércoles. Le anunciamos que la gerencia de los indios, una vez más, tiene boleta y transporte gratis saliendo del Parque Duarte a las 2 de la tarde. Tienen que ir, tienen que inscribirse, entren al Instagram de Indios SFM, soliciten su cupo con tiempo porque es limitado. Hay varios autobuses incluyendo la boleta para ir a apoyar a los indios. El domingo estuvimos allá y fue una gran cantidad de fanáticos, eso ayudó, eso motiva a los jugadores. Así que lo que quiero pedirles a los fanáticos que vayan, tanto de los metros como de los indios, que esto es un deporte, hay que saber ganar y hay que saber perder. No importa cuál sea el resultado del miércoles, en caso de los indios estamos como Houston a un partido para celebrar, en el caso de Metro tienen la presión porque aún ganando lo que hacen es un empate para irse a un juego final aquí en el Mario Ortega. Así que desde ya le digo, tanto a los fanáticos de Indios como a los fanáticos de metros, hay que saber ganar y hay que saber perder.